El día 22 de febrero es conocido como el día que se fundó la primera universidad dedicada a la agricultura. Y por ello, este día también se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo en México. La Universidad Autónoma de Chapingo siempre tomó muy en serio su papel de formar profesionales para el cultivo de la tierra. Y fue precisamente un 22 de febrero del año 1854, cuando se instituyó el Día del Ingeniero Agrónomo, fecha que también fue utilizada como una forma para celebrar la remembranza al nacimiento de la primera universidad de educación agrícola, Escuela de Agronomía de San Jacinto, antecesora de la Universidad Autónoma de Chapingo. 22 de febrero, Día del Ingeniero Agrónomo.